Hola gente, el próximo fin de semana tenemos la oportunidad de poder disfrutar del primer evento beta Uno de los requisitos que tenemos que tener es tener la precompra hecha De hecho podéis comprarla desde la misma página También podéis ir a mi blog, tukecoreyblogspot.com.es Y podréis comprarla a través de este link especial patrocinado por Ananet Que si lo abrimos, veis que sale el juego Que podéis elegir entre las distintas versiones Y con este link me ayudaréis a mantener el canal Pues esto es lo que os quería comentar Y hasta aquí el vídeo, hasta la próxima